Música 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 Cordial saludo televidentes del canal canal 22 de Global TV y para quienes nos siguen a través de la página web www.bugavision.com. Aquí comienza esta emisión de noticias que corresponde al 4 de diciembre de 2014. Damos inicio con la información. De nuevo el derrumbado, un sitio que se caracteriza para la práctica del deporte, es utilizado por los delincuentes. La tarde del miércoles un hombre fue herido con arma de fuego porque se resistió a un asalto. Los agresores fueron capturados. Los hechos delictivos en la vía que conduce al sector del derrumbado se han vuelto una constante. Son reiterativas las denuncias de asalto a mano armada a personas que acuden al sitio a hacer deporte. El hecho más reciente se presentó el día miércoles cuando un hombre al parecer por resistirse a un asalto fue herido con arma de fuego. Según información entregada por las autoridades, los presuntos agresores fueron capturados. Que haya más seguridad, que suban los policías, de pronto el ejército, para que nos brinden seguridad a todas las personas que suben en horas de la mañana o en horas de la tarde. Por acá no se ve un policía, no se ve nadie. Algunas de las personas que acuden al sitio con frecuencia señalan que la policía y el ejército sí hacen presencia en la vía, pero de forma esporádica, situación que es aprovechada por los delincuentes. Pues lo que yo he visto es que la policía sí sube, ¿no? Sube hasta allá, hasta el otro larguito. Y enseguida se devuelven. He visto yo, no sé si siempre será así, pero yo subo parejito por acá. Y al otro día vuelvo y subo y entonces ya encuentro, pues ese día que sube la policía no veo a nadie, ¿no? De esa gente que, ¿me entiende? Y al otro día vuelvo y subo y entonces ya están ellos en motos, ya están ellos en motos, haciendo lo que sabemos. Son varios los casos de hurto que se han presentado en este sitio que se caracteriza por la constante presencia de deportistas que acuden a caminar o a montar bicicleta. Un día le robaron la moto a un muchacho, no sé quién sería, pero yo subía cuando los que le robaron la moto bajaban en ella. Y el muchacho bajaba toda carrera gritando. Auxilio, me robaron la moto, tal cosa, y llamaba a la policía, pero yo hacía poquito había pasado por el puente de ahí del palo y no había nadie, no había policía. Las personas que frecuentan esta vía hacen un llamado a las autoridades para que pongan fin a esta situación, que además de deteriorar la imagen de un sitio que es ideal para la práctica de deporte, pone en riesgo sus vidas. La administración municipal entregó reconocimiento a docentes y estudiantes de instituciones educativas del municipio que han logrado sobresalir en el tema educativo. El alcalde indicó que este proceso se verá fortalecido con la Ciudad de las Educativas. Los mejores de la educación 2014 se dieron cita en las instalaciones del Club Confenalco Guadalajara, en donde la administración municipal entregó una serie de reconocimiento a estudiantes, docentes e instituciones educativas que han logrado obtener puntajes altos, sobresaliendo a nivel regional. Y ahí está incluido el proceso cognitivo, con el bilingüismo, con la matemática, con la lectoescritura, con las ciencias naturales, que son muy importantes para formar. Algunos de los estudiantes sobresalientes indicaron que los resultados obtenidos se deben a años de preparación y que la educación en el municipio necesita de mayor fortalecimiento. En la fase sonora ocupa el primer puesto en ciencias naturales en Cali y a nivel nacional el tercer puesto. Eso no viene de un día para otro, ni siquiera de un año para otro. Eso viene desde que uno va desde pequeñito, desde que a sus papás le inculcaron la responsabilidad y llegar a un colegio donde le siguen reforzando esas cualidades y ya cada día es mejorando y mejorando y ya lo último prepararse mucho. Y también eso tiene que ver mucho con el ICFES, porque también va a prepararse para el ICFES y pues por añadidura venir a esa prueba de Sopérate. Y pero hay muchas cosas por mejorar, hay aspectos de la calidad educativa porque pues hay muchos colegios que están siendo impulsados académicamente, pero tenemos otros colegios que no se nos dan muchas ayudas para mejorar, a pesar de que nuestros profesores y nuestros directivos han hecho lo mejor posible para que salgamos adelante y salgamos bien en las pruebas y para nuestro desarrollo en un futuro académico. Para algunos de los educadores la calidad y el nivel educativo que se brindan las instituciones educativas de UGA es bueno si se compara con otros municipios del departamento. Cuando uno participa en los eventos que nos invitan a nivel departamental, vemos que el nivel de nuestros estudiantes está muy a la par, incluso superior que la capital y otras ciudades intermedias. El pasado mes de septiembre asistimos a una fase personal donde fuimos los mejores representantes del departamento. Tuvimos 10 participantes y obtuvimos 5 premios. La apuesta del gobierno local es la transformación de la calidad de la educación de los bugueños. Una de las estrategias para lograrlo es la ciudad de las educativas. Menos obesos, menos deserción escolar, menos gente con problemas de drogadición, de alcoholismo, embarazos en adolescentes. Allá es donde tenemos que parar ese flagelo social que está carcomiendo a los países, no siquiera a UGA y a Colombia, no es los países del mundo. Y es porque la juventud ha perdido su norte, porque no hay buenas oportunidades. No son atractivos las instituciones educativas, nosotros vamos a hacer que sean muy atractivas. En la noche de los mejores fueron exaltados rectores, docentes y estudiantes de instituciones educativas públicas y privadas que se encuentran en las categorías muy superior, superior y alta. La creatividad y el empuje que tienen en el ámbito empresarial los bugueños será expuesta en la Feria de Emprendimiento que organiza Confandi a través de la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo. La actividad se llevará a cabo el próximo viernes. El Encuentro de Emprendedores Confandi 2014 se llevará a cabo este 5 de diciembre en las instalaciones del Coliseo de Feria Camilo J. Cabal. En el lugar se reunirá a más de 200 emprendedores de Buenaventura y Buga para exponer sus productos y servicios. Este encuentro está diseñado para aquellos emprendedores que hacen parte del programa de Confandi. Este programa es totalmente gratuito para las personas que quieran empezar su negocio y viene del tema de la Agencia de Empleo como otra forma de generar recursos para esas personas que no tienen un empleo pero pueden ser empresarios. Y las demás personas que quieran asistir tanto a las conferencias como a conocer la muestra comercial o a las actividades culturales lo pueden hacer sin ningún costo. Desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche están abiertas las puertas. El encuentro se convierte en una oportunidad para el fortalecimiento comercial de los nuevos empresarios y a la vez fortalecer el crecimiento del tejido empresarial local para la generación de empleo. Bueno, el viernes tenemos el primer encuentro de emprendedores en Guadalajara de Buga que además reúne los emprendedores también de la ciudad de Buenaventura y tendremos 230 emprendedores presentando sus negocios en tres ejes. Uno es una muestra comercial. Se ha programado una agenda académica denominada Emprende y Aprende donde se manejarán temas como servicio al cliente y marketing, innovación como herramienta para el emprendimiento y casos exitosos de empresarios. También está programada una rueda de negocios con el acompañamiento de la Cámara de Comercio de Buga. Bueno, tenemos todo tipo de productos, desde comidas, como te digo, vienen de Buenaventura, entonces tenemos comidas del Pacífico, también tenemos algunos emprendedores con alimentos de acá de Buga, tenemos servicios de la salud, tenemos muchísimos temas comerciales, tenemos productos agrícolas, productos agroindustriales, entonces la muestra está muy diversa y también tenemos una muestra de los emprendedores culturales que van a realizar una presentación a partir de las cinco de la tarde dentro del proceso que estamos trabajando con la Alcaldía de Buga de Industrias Culturales. El Encuentro de Emprendedores con FAN de 2014 está programado en el horario de 9 de la mañana a 7 de la noche, el día 5 de diciembre en el Coliseo de Ferias. A partir de hoy y todos los jueves tendremos una nueva sección para ustedes denominada Cultura Ciudadana. En ella, el jurista Harold Moreno entregará una serie de información y pautas para que reconozcan los derechos y deberes ciudadanos, facilite la convivencia y genere sentido de pertenencia y respeto por el patrimonio común. Iniciamos este trámite de Cultura Ciudadana. Hoy vamos a hablar del comparendo ambiental. ¿Qué es el comparendo ambiental? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Y qué se pretende con él? El comparendo ambiental fue institucionalizado por la Ley 1259 del año 2008. Este es un comparendo que robamos que todos los educadores de UGA y su área de influencia lo lean. El comparendo ambiental, la Ley 1259 del año 2008. ¿Qué se busca? Que la comunidad adquiera compromiso ciudadano, cultura ciudadana en beneficio del medio ambiente. Un medio ambiente sano. ¿Qué contiene este comparendo ambiental? Que nosotros como ciudadanos hagamos una selección en la fuente. ¿Qué es seleccionar en la fuente? En nuestra cocina, en nuestra habitación, separar en una bolsa blanca o en una negra los residuos sólidos, hoy mal llamado basura. Que saquemos los residuos sólidos a la hora que pasa el carro recolector. Que no saquemos nuestras mascotas a hacer las necesidades fisiológicas en el antejardín o en el andén del vecino. Que si sacamos nuestras mascotas, utilicemos o llevemos la bolsa para recoger las excretas. Esto es el comparendo ambiental. Esto es la cultura ciudadana que le debemos de enseñar a todos nuestros niños, a toda nuestra comunidad y especialmente en las instituciones educativas. Que no mandemos a arrojar los escombros al río o a los sitios prohibidos. Que lo hagamos en los sitios destinados. Este comparendo ambiental contiene unas sanciones que no vamos a explicar acá porque lo que pretendemos es que todos los bugueños adquiramos cultura ciudadana. Buenas noches, muchas gracias. Gracias Harold Moreno. A continuación realizaremos una pausa comercial y en instante regresaremos con más información a CNS Noticias Buda. Evanistería Lozano. Arte a su medida. Elegancia, respaldo y tradición. Con muebles de Evanistería Lozano se logran ambientes confortables con mucho estilo. Artículos decorativos para el hogar. Distribuidores directos de fábrica de colchones comodísimos. Visite nuestra sala de exhibición. Evanistería Lozano en Buga. En esta Navidad, el comercio de Buga es tu mejor oportunidad. Compra en los establecimientos identificados con la promoción. Reclama tu boleta y participa en la rifa de un viaje a San Andrés para dos personas. Tres bonos de quinientos mil pesos y un automóvil Hyundai E-ON. Noviembre quince a diciembre treinta y uno. Ven, no tardes tanto. Una campaña del comercio de Buga, la alcaldía municipal y la Cámara de Comercio. Descargue la aplicación City Buga en su smartphone y consulte los participantes de esta campaña. Servi Generales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial. Somos la empresa líder en Colombia en apoyo y gestión comercial a la prestación de servicios públicos. En Buga manejamos la medición, liquidación, facturación y atención de peticiones, quejas y reclamos del servicio de acueducto y alcantarillado. Se está escribiendo una nueva historia con más seguridad, profesionalismo y calidad en la atención en salud de la región. Nacimos hace más de treinta años como urgencias médicas. Ahora somos mucho más. Una clínica moderna, bien equipada con tecnología de punta e innovación permanente, con toda la infraestructura y profesionales especializados para garantizar una atención de calidad y en el momento en que más lo necesites. Para nosotros lo más importante es el ser humano. Clínica Urgencias Médicas. Su salud, nuestro compromiso. El agua es fuente de vida. En Aguas de Buga S.A.E.S.P. Somos responsables con la vida. Trabajamos para proteger las cuencas que nos abastecen de agua. Aguas de Buga S.A.E.S.P. Responsable con la vida. Vigilados Super Servicios. Vital Odontología Estética Integral. Dos años generando sonrisas y queremos celebrarlo contigo. Cuéntanos qué es lo que no te gusta de tu sonrisa y envíanos una foto al correo electrónico vital.buga.gmail.com Y participa en el sorteo de un espectacular diseño de sonrisa. Además de fabulosos descuentos en blanqueamiento dental, cambio de calzas grises por blancas y diseños de sonrisas. Vital Odontología Estética Integral. Tratamientos de ortodoncia desde 44.900 pesos mensuales sin cuota inicial. Valoración gratis. Vital Odontología Estética Integral. Especialistas en generar sonrisas. Calle Sexta, número 1636. Teléfono 238-8520. El futuro de la ciudad está al sur. Ciudadela del Sur. Un nuevo proyecto de vivienda en Buga con el que se cumplirá el sueño de muchas familias de tener casa propia. Ciudadela del Sur es el macroproyecto comunitario de vivienda ubicado en un sector rodeado de naturaleza, aire puro y tranquilidad. Anímate y haz parte de esta gran familia. Informes, carrera 15-784. Teléfono 237-3941. Visítenos en la página web www.proviviendalasorquidias.com Renueva tu fachada. Ingeniería y acabados para esta Navidad. Te renueva tu fachada gratis. ¡Sí, gratis! Por compras superiores a 50 mil pesos en pintura, estuco o graniplas, reclama una boleta para que renueves tu fachada. No te pierdas de esta oportunidad. 20 años como distribuidor oficial de los productos de Ospina y Asociados respaldan nuestra calidad. Ingeniería y acabados, calle Primera B Sur, número 1409, Barrio Los Ángeles. Teléfono 227-0027. Clínica Odontológica Ortoestética. Tratamos las necesidades en salud oral con compromiso, calor humano, profesionalismo, ética y una gran experiencia. Unida a la tecnología para ofrecer un servicio de alta calidad. Rehabilitamos pacientes víctimas de accidente de tránsito por medio del seguro obligatorio de su vehículo SOAT. Calle Primera, número 1684, PBX 236-6767. En la Clínica Odontológica Ortoestética. Hacemos sonrisas para toda la vida. Estamos de regreso con más información. Continúan elevándose las cifras de quemados en el Valle del Cauca, esta vez en el municipio de Tuluá dos personas, entre ellas un menor de edad, resultaron con quemaduras por la manipulación de artefactos hechos con pólvora. Se trata de dos jóvenes de 17 y 23 años de edad, quienes resultaron quemados por fortuna levemente, por la inadecuada manipulación de artefactos pirotécnicos. El primer caso se registró en el barrio Villa Colombia de Tuluá. El primer caso se registró el día lunes a la madrugada, el lunes primero de diciembre, una persona de sexo masculino de 23 años de edad, se quemó manipulando pólvora en la mano, en el antebrazo derecho, llegó acá al servicio urgencia, se le hizo su atención respectiva. El segundo caso se presentó en el corregimiento de Aguaclara, zona rural plana de Tuluá, en donde un menor de 17 años resultó con lesiones de primer grado por la manipulación de un tronante. Un niño menor de edad de 17 años, el cual estaba manipulando un tronante y se le explotó en la palma de la mano derecha, el cual vino acá al servicio de urgencias, consultó, se le hizo su curación respectiva, se le hizo su interrogatorio, por ser un menor de edad se llamó a la policía de infancia y adolescencia, los cuales vinieron, hicieron su reporte y se llamó a trajo social. La coordinadora de urgencias del hospital Rubén Cruz Vélez se mostró alarmada por el incremento de estos casos en temporada decembrina. Por las festividades navideñas, pues es lo más lógico que se tenga manipulación con pólvora, pero se espera que a través de toda la difusión informativa y educación que se ha dado, pues no se vuelvan a presentar estos casos. Aunque los dos primeros casos, por fortuna, no revistieron mayor gravedad, sí constituyen un campanazo de alerta a las autoridades, para que inicien los operativos de control en los lugares reconocidos como sitios de comercialización de pólvora en Tuluá. Igual que en Buga, en el municipio de Tuluá también se adoptaron medidas a través de decreto para restringir la comercialización y la utilización de pólvora. Sin embargo, algunas personas han hecho caso omiso a la medida. La secretaría de gobierno de Tuluá pidió a la ciudadanía no arriesgar su vida ni la de otras personas con el uso de la pólvora. Queremos que los tuluños entiendan que la sanción, más duro que la sanción es saber que queda uno con una lesión de por viva por causada por manipular la pólvora, que todos los días hemos hecho campañas, todo el tiempo se está trabajando al respecto para que la gente entienda el peligro que representa la pólvora. El secretario de gobierno de Tuluá dijo que trabajará de la mano con las autoridades para hacer que los tuluños cumplan con el decreto. El decreto está, el decreto Villena, este año hicimos la modificación adicionando el tema de manipulación, que anteriormente era la venta, la destrucción, este año se está sancionando a quienes encuentren, utilizando, manejando pólvora. A través de la obviamente de la policía, así tenemos que buscar los cuadrantes, esperamos que la ciudadanía denuncie, haga el llamado al cuadrante de la zona, al 123, a efectos de que la policía llegue y haga efectivas las sanciones. De igual forma, la secretaría de gobierno anunció operativos para controlar la venta de la pólvora en los sitios que ya están identificados como expendio. El decreto habla de fabricación, expendio, distribución y se adiciona la manipulación. El funcionario señaló finalmente que las normas ya están escritas, pero depende de cada persona asumir o no la cultura de autocuidado, que ayuda a prevenir hechos que lamentar. Son varios los eventos navideños que se han organizado en la ciudad y que tendrán lugar en el Teatro Municipal de Buga. El Sexto Festival de Villancicos y la Gala de Navidad son algunos de ellos. Doce niños que lograron pasar el proceso de preselección son los que harán parte del Sexto Festival de Villancicos, que se cumplirá en Buga. Lo hemos estado organizando con la emisora Voces de Occidente y con algunas entidades del municipio también y algunas empresas que nos han colaborado. Este año vamos a hacer la sexta versión. Se han invitado niños de colegios, de institutos independientes también y vamos a contar también, como siempre en todos los años, con el acompañamiento de un grupo base. En el Festival de Villancicos, que está programado para el 14 de diciembre en la plazoleta de Lourdes frente a la Basílica, se podrá observar el talento que niños y jóvenes de la ciudad tienen para el canto. Vamos a mirar de pronto rostros y voces nuevas de niños del municipio que pronto en algún momento la gente no ha conocido y tienen una capacidad muy alta de interpretación. Entonces vamos a mirarlos este año con un grupo de acompañamiento que les va a trabajar y ayudar con eso. En el marco del festival también se ha programado la cuarta gala navideña en el Teatro Municipal. El evento se llevará a cabo el 16 de diciembre. Esa es una gala que estábamos organizando desde hace cuatro años con el municipio. Se han aliado empresas del municipio de Buga, se han aliado empresas como Voces de Occidente, Alejandro Rodas Audio Estudio y algunos artistas del municipio que también han colaborado siempre para hacer de la gala cada año una noche espectacular de Navidad, mostrar eventos, espectáculos, artistas cantando noches y canciones navideñas. Se espera que la comunidad asista en familia a estos eventos que cada año se caracterizan por sus montajes, la variedad en el repertorio musical y por el gran talento de sus participantes. De nuevo hacemos una pausa comercial y en breve regresaremos con más información. ¿Y qué tal el nuevo vecino? ¿Cuál? ¿El paisita que vino a montar un negocio por acá? No, hombre, el de Barranquilla, preguntando que si aquí también se hace carnaval. Oiga, es que aquí sí viene gente de todos lados. ¿Y qué? ¿Todas estuvieron en Los Olivos? Pues claro. ¿No es que Los Olivos tiene sedes en todo Colombia? ¡Ah, sí! Un homenaje al amor. Los Olivos. Cuando tenga una urgencia, busque al especialista. Urgencias Eléctricas, Electricidad Comercial y Residencial. James Arana, electricista certificado por Del Conte y La Exa. Urgencias Eléctricas, calle 12-359, teléfono 227-1504, celular 310-437-0750 en Buga. Impor System. Te damos soluciones. Venta y mantenimiento de computadores, accesorios y suministros, cámaras de seguridad y aires acondicionados, servicio técnico y electrónico, crédito al 0% de intereses para empleados del sector público a través de Juriscot. Por tus compras, participa en la rifa de un carro 0 kilómetros y mucho más. Impor System. Te damos soluciones. Calle 6, número 1615, teléfono 238-6668, 317-636-9601. Pagar por el agua no te hace propietario de ella. No la desperdicies, porque es cuestión de conciencia y no de tu capacidad para pagar la factura. Haz uso racional y adecuado del vital líquido. El agua es importante para la vida de todos los seres del planeta. Reporta a tiempo daños, fugas e irregularidades. Llámanos al 237-0044 o escríbenos al correo electrónico sgbuga arroba servigenerales punto com. Haz un uso eficiente del agua. Servigenerales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial. Cada fin de semana te traemos lo mejor en el Rincón de Candelo. Los viernes con música de los años 60 y 70. Las baladas inolvidables. Sábados de viejoteca para que el pueblo se divierta y disfrute de la mejor rumba. Y los domingos de música a su gusto. El Rincón de Candelo. Carrera 12, número 651, segundo piso. El Rincón de Candelo. Un sitio diferente que te enamorará. Reservas 313-729-9507. Se creció, se creció. Ahora es mega chuleta. Con el mismo sabor y calidad de siempre. Muchos nos han querido imitar, pero como el restaurante Don Carlos, solo hay uno. Disfruta de nuestros platos en compañía de tu familia y amigos. Carrera octava, 854. Restaurante Don Carlos. Domicilios 227-3248 y 237-0635. Celular 317-692-7250. Conectarte con el mundo cada vez será más fácil a través de MEGANET, el servicio de Internet que llega a hogares y empresas colombianas, brindando las soluciones más rápidas de navegación. Adquiere ya el servicio de Internet y pregunta por la promoción del mes. Llámanos a la línea nacional 018-116-242 o ingresa a www.meganet.com.co. MEGANET, te conecta. Aguas de vida y sanación. Ven y conoce las virtudes de nuestro río Guadalajara y deja ir con la corriente tus males y enfermedades, porque sus aguas son vertidas de las manos de nuestro Señor para bendecir y sanar a su pueblo. Aguas que revisten la fe de todo peregrino que visita nuestra ciudad. Aguas cristalinas que vierten las montañas sagradas de nuestro río Guadalajara. Un mensaje de la Estancia Don Carlos. El Parque de las Aguas Sagradas, Vía a la Maltalena, sector de Puente Abadía, en Bú. Estamos de regreso con más información a CNS Noticias Buga. A continuación presentamos algunos hechos que son noticia en nuestro panorama regional. La Policía Nacional logró desarticular en las últimas horas una banda dedicada a la extorsión y el microtráfico en la Comuna 3 de Palmira. Según la Policía, esta banda era encabezada por alias El Zarco. Tenemos que desarticular una organización de ocho personas dedicada al microtráfico, especialmente en la comercialización de estupefacientes, lo que es base de coca o clorohidrato de cocaína, en donde estaban distribuyendo casi 1.200 dosis de este estupefaciente diariamente. Lo importante de la operación es la captura de su cabecilla, alias Paola, precisamente, y esta banda delincuencial se hacía denominar Los Zarcos. Indicó el comandante de la Policía Valle que en esta temporada decembrina invita a la comunidad a denunciar para dar duros golpes a la delincuencia organizada. Pero Andy precisamente era utilizar menores de edad, primero como moscas que llamamos nosotros para estar muy pendientes y ver la acción de las autoridades. Las autoridades tenían mucha prevención frente a los últimos operativos de que no fueran a llegar personas encubiertas de inteligencia o la Sijín. También estaban pendientes que no fueran a ser grabados o filmados, pero definitivamente que gracias al profesionalismo, al conocimiento y a la experiencia de los hombres de inteligencia y de la Sijín, pues podemos establecer que no hay nada que va a dar las acciones de las autoridades. Ahí están completamente grabados y filmados quien hace parte de las evidencias de esta banda delincuencial en su actividad criminal y en este momento con nuevo allanamiento estamos poniendo a disposición a estos delincuentes. Recuerde que la policía tiene un sistema de recompensas donde paga por información confidencial que permita dar golpes contundentes a la delincuencia. Atado con cadenas a la entrada del hospital, el representante de los médicos del hospital Tomás Uribe Uribe protestó en su día e hizo referencia a que la ley 100 es un abuso y que las EPS no hacen sus respectivos pagos a la entidad. Hoy el día del médico nos estamos parando a decir no estamos de acuerdo y por eso nos amarramos para decir nos tienen amarrados las EPS, nos tienen amarrados las EPS para no permitir dar un buen servicio a los usuarios, a los pacientes, porque no son clientes y no son mercancía, son seres humanos los que tenemos que atender en todo el país, son seres humanos para que lo recuerden y le estamos recordando a todos los colegas, los que atendemos son seres humanos y no estamos atendiendo a un computador, sino seres humanos, nos toca en todo el país hacer eso. La alcaldía municipal entregó 9 mil millones de pesos a esa entidad, pero según el sindicato esto no fue suficiente, ya que el hospital requiere de más recursos para adecuarlo a la necesidad del usuario. En ese momento han entrado 5 mil millones que fue lo que dio el alcalde de Tuluá, que agradecerle a él la verdad, pero la verdad es que los manejos que le han dado a los dineros hasta ahora, hasta hoy 3 de diciembre, hemos desconocido que han hecho con la plata, lo primero que era para pagar era creencias laborales, y a nosotros en ese momento nos deben 4 años de dotación, en ese momento nos deben 4 años de parafiscales, nos deben vacaciones, nos deben, como le repito a los contratistas, 4 y 6 meses, o sea que la situación es muy muy compleja. Asimismo hacen referencia a la buena atención que les brinda el personal de salud a los usuarios, pero rechazan la falta de compromiso que tienen las EPS al decir a los médicos que solo pueden recetar acetaminofén. Es injusto que un médico esté formulándole un apoyo diagnóstico de alta complejidad para un usuario, y el usuario se vea perjudicado porque la EPS regaña al médico, usted no puede mandar eso o les pone un tope de cuántos exámenes de esa calidad tienen que mandar y el resto no se puede, atiéndalos con acetaminofén. Hemos llegado al final de esta emisión desinformativo CNC Noticias Buga. Mañana los espero con mucha más información. Hasta pronto. ¡Gracias!